Se hallará extraviada buscando abrigo y no lo encontrará. Aquí en mi pecho se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra y sí, sí, sí. Mi paso retrocedí. Ya no me quiero acordar, hasta el rezo que es de Dios, me sabe amargo. Lograste hundirme hasta el final y estoy hasta donde ya. Un poco más seré el alivio para dos fracasos. Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos. Al fin que... Cabellera de plata, cabellera de nieve, ovillo de ternura, donde un rizo se atreve. Cabellera de plata, cabellera de plata, cabellera de plata. Cuando has visto llorar a las piernas, cuando has visto resecarse el mar, dime tú que hay de bueno en el mundo, no más nuestro amor y ya. Cabellera de plata, cabellera de plata, cabellera de plata. y el Zahar me llevo y el pelleo solo tu sombra fatal sombra del mar me sigue por donde quiera con obstinación cuando estoy cerca de ti y estás contento no quisiera que de nadie te acordaras tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada y creí que jamás volvería yo a sangrar por mi herida más de pronto me puse a temblar cuando al verte otra vez comprendí que muy lejos de haberte olvidado hoy te quiero más con mucho cariño podría darte todo maldita mi fe anillo de compromiso cadena de nuestro amor anillo de compromiso a beso quiero hablarles del senzongle quiero hablarles del senzongle que ayer visitó mi casa quiero hablarles de gaviota quiero hablar de una gaviota está volando sobre mis manos quiero hablar desde la tierra de la flor en su floreal quiero cantar la dicha de todas las cosas simples cantarle a la alegría y cantarle a la verdad quiero reírme fuerte quiero amanecer cantando bailando un son alegre y ay que rico es Guarachá que dejaste tus lugares los abetos y la nieve y la nieve virgina ay madrecita linda en esta vida nada me queda soy tan pobre señora que ya doy lastima que causo pena te llevaste a tu reino lo que adoraba mi compañero que en este mundo sin tu cariño no sé vivir ay como sufre mi pecho por dios no hay derecho y precisamente otra tu forma de reír lo profundo de tu boca no me deja en paz es un pozo donde ahogas el amor casual el amor casual si no la escuchas tú es que te has convertido en parte de mi alma ya nada me consuela si no estás tú también fue un juego y yo perdí esa es mi suerte y pago porque soy buen jugador y tú vives más feliz esa es tu suerte que más puede decirte un probador la pobreza es una risa escondida en una espera escondida en una espera la pobreza es una risa la pobreza es una cara en una esquina cualquiera en una esquina cualquiera en una esquina cualquiera la pobreza es una cara que te dicen lo que piensas aunque le ganen la risa duele no tener nada que linda estás tristeza cuando así callas sácale con un beso todas las lágrimas que el tiempo ha pensaba que ya no me amabas con honda desesperación vi algo que siempre eclipsaba la luz de tu amor